es el boi nando y paco en otro vídeo mental pata con otro vídeo señores de sangre lo que es el show like comment subscribe like comento y comparte estamos aquí estamos activos en otro vídeo pero no de venga pero ustedes saben hoy estamos reactuando a jc jc reyes coronamos con lo que yo no no sé dónde no sé dónde no sé de qué parte no sé de qué parte del mundo no sé de nada me pusieron en los comentarios yo lo busqué y estamos aquí que ustedes saben pero no tengo que decir más nada señores, make sure to like, comment, subscribe, like, comment, comparte dejadme saber un chiste de tipo de donde es, que es, toda esa vaina, pero vamos, y una vez esto es un chiste de este vídeo llevo guardo los guantes, la capucha, pa meternos en la casa de noche y si no nos escuchan coronamos y a doscientos metemos el coche y sangre en una ducha en la Hydeford también traje lleno el paloche, vivo en una lucha, yo vivo en una lucha, llevo guardo los guantes, la capucha, pa meternos en la casa de noche y si no nos escuchan coronamos y a doscientos metemos el coche y sangre en una ducha en la Hydeford también traje lleno el paloche, vivo en una lucha, yo vivo en una lucha, llevo guardo los guantes, la capucha, pa meternos en la casa de noche y si no nos escuchan coronamos y a doscientos metemos el coche y sangre en una ducha en la Hydeford, también traje lleno el paloche, vivo en una lucha, yo vivo en una lucha, llevo guardo los guantes, la capucha, pa meternos en la casa de noche y si no nos escuchan Yo vivo en una lucha En una lucha Donde las paredes escuchan Las presiones son muchas Harto de gente farsante Por eso uno se pone la capucha Rodeado de delincuente Me cría con traficantes Y si pegamos un palo Soy el que se pone al volante No quiero corro con gente Que no sean lo mío de antes Nah, he blocked He blocked, he blocked Por eso uno se pone la capucha Rodeado de delincuente Me cría con traficantes Ponme, ponme más Ponme más Herma, vamos a hacer Vamos a hacer una tarajita Y un rostro Cendro de la ubicación Cendro de la ubicación Cendro de la ubicación Harto de gente farsante Por eso uno se pone la capucha Rodeado de delincuente Me cría con traficantes Y si pegamos un palo Soy el que se pone al volante No quiero corro con gente Que no sean lo mío de antes Y si vamos y coronamos la vuelta Bajo en el del chorro de 20 Mi primo y otro componente Se montan de misión al instante Preparé, vamos a gastar los dientes Monté la máscara y los guantes Llego guardo los guantes La capucha Pa meterlo en la casa de noche Si no nos escuchan Coronamos Y a doscientos metemos No pune shit Llego guardo los guantes La capucha Pa meterlo en la casa de noche Si no nos escuchan Coronamos Y a doscientos metemos el coche Pienso en que en una lucha En la half-fort Mientras el Jero es poche Vivo en una lucha Vivo en una lucha Mételo en la palanca Que los míos nunca se trancan Vamos a llenar las cuentas Con este dinero en la banca Llego el día que pasa Cuando de la línea uno pasa Ya no importa lo que nos pase Si llevamos dinero a casa Evitando que yo fracase Porque ya he cogido un par de casos Y no quiero coger la cárcel Necesito ser Déjeme, déjeme saber Déjeme saber lo que le hizo O si está afuera Déjeme saber What, what you do, baby, do Si estoy llamando No es porque la canción está aburrida La voy a decir ahora Porque no quiero aunque piense diferente Ya esta es mi 6 reacciones Tú sabes que uno se casa también ¿Qué pasa? Cuando de la línea uno pasa Ya no importa lo que nos pase Si llevamos dinero a casa Evitando que yo fracase Porque ya he cogido un par de casos Y no quiero coger la cárcel Necesito hacer un par de pesos Evitando que yo fracase Porque ya he cogido un par de casos Y no quiero coger la cárcel Necesito hacer un par de pesos Llego el gordo de la capucha Pa' meternos en la casa de noche Si no nos escuchan Coronamos Y a 200 metemos el coche Sangre en una ducha En la Air Force También traje lleno el polo Yo vivo en una lucha Vivo en una lucha Llego guarda los guantes La capucha Pa' meternos en la casa de noche Si no nos escuchan Coronamos Y a 200 metemos el coche Sangre en una lucha En la Air Force También traje lleno el polo Yo vivo en una lucha Vivo en una lucha Que significa Que significa eso ¿Dónde es eso? Pues yo hago eso cada rato Yo hago esto cada rato LGR man If you don't know what LGR man If you don't know what LGR Stay in tune Get in tune No funnish Pero señores No tengo que decir más nada No tengo que decir más nada No tengo que decir 5, 5, 6 No tengo que decir más nada Señor Que lo que es Meme, shidro Like, comment, subscribe Like, comment Comparte Wey Estamos aquí Estamos activos Señores Estamos haciendo un video Wey Yo no estoy en mi casa Ahora Estoy en el trabajo Y ustedes saben Estoy en el trabajo Y todos los días No estoy haciendo nada Déjame hacer par de videitos Ustedes saben Pero no tengo que decir más nada Meme, shidro Like, comment, subscribe Like, comment, comparte Y hablamos ahorita Peace ¡Suscríbete al canal!